ok vamos a comenzar, espero que nos pague bien 3,3,3,3,3,2,1 no repitió fuego, muy bueno rojitos, rojitos rojitos, 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 crema ahí ya un rojito muy bueno 4,3,3,3,3,3 un rojo muy bueno no no Gracias por ver el video. Ok, nos dio 15, 152. Ok, vamos a comenzar. En este juego tienen que caer 6 cascos o 13 guetas. Ok, vamos a ver. Se pasaron las 3 guetas, pero ahorita caen. Ahorita va a pagar 6 guetas. Se pasaron. Ok, vamos a comenzar día 5. Ah, falta una cegueta. Ah, falta una cegueta. Ah, falta una cegueta. Ah, falta una cegueta. Espero que nos pague ceguetitas. Cegueta. Cegueta. Ah, falta una cegueta. Ahí nos dio sombreritos, muy buenos. 3, 3, 3, 3, 3. Nada. Que nos caiga rojitos, rojitos. Un rojito, rojito, rojito. Ahí está, uno que sea muy bueno. Y aquí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tienen que caer tres ceguetas o seis sombreros para que nos dé juego. Vamos. Vamos a empezar ya sin con la dominación. Espero que nos pague ceguetitas porque ya tardó no apagaron. Vamos. Ok. Ahí nos dio. Muy bueno. Espero que nos pague. Tres, 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 tres. No, está bien. Ya iba a ser rojito. Que caiga rojito, rojito, rojito. No, está bien. 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 Ah, Ricardo por unas longas. Ok. Ahí nos pagó. Ciento treinta y siete. Muy bueno. No, está bien. No, está bien. была cuando bajó menosلos. beño, la cima y siete. lo92. Muy bueno. No, está bien. No, está bien. Ok, vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar. Ok, vamos a ver, esperemos que nos pague luego. Ok, ya Tarrón no nos ha pagado seguetas, esperemos que nos pague ahorita. Porque paga malas seguetas, porque hay oportunidad de que ganes más juegos con la ruleta. Ok. 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 que te estás nos pagó 22.50 ok, ahí nos dio, ya nos había quitado 2.80 ok, 3, 3, 3, 3, 3 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, nada se nos repite un juego, muy bueno ok, otros 3 un rojo ya por lo menos algo No. 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 Y no dio. Ciento. Sesenta. Y siete. Cincuenta. Ok. Muchas gracias todo por el video, gracias por los que miran mi video, me siguen, gracias, les agradezco, gracias, bendiciones y hasta el siguiente video. Bye.